Hola a todos, soy Washington Ties, a través de Uruguay Latecap. Les quería mandar un saludo muy grande a todo el pueblo peñarolense de Uruguay y del mundo. Que tengan una buena jornada, un feliz cumpleaños de estos 128 años de gloria que nos ha dado el carbonero. Y que lo disfruten y pasen bien. Un saludo a todos. Chau, chau.